En el norte del país, habitantes del ejido El Bajío, en Caborca, Sonora, han luchado por más de 10 años por la conservación y preservación de uno de los desiertos más importantes del país. Llegamos al desierto sonorense, uno de los desiertos más imponentes del país. El enigma que envuelve este lugar radica en que la vida parece inhóspita por sus eventos climáticos extremos, de sequía y tolvaneras a fríos extremos por las noches. Estamos a 15 kilómetros de distancia de la costa, entre Caborca y Puerto Peñasco, en el ejido El Bajío. Desde el cerro más alto se observa el Golfo de California y aún ahora está la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto del Torino. Los cerros resguardan en sus corazones oro y sus aguaros vigilan las extensas planicies, hábitat de diversas especies. Aquí vive el berrendo sonorense, el mamífero de pezuña más veloz del mundo. Sus habitantes llevan más de 10 años luchando en contra de la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, quien sostuvo su extracción afirmando que aquí la vida era escasa y nula en un desierto biodiverso. El cuarto hombre más rico de México, Alberto Bailleres González, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto para extraer oro, la herradura, pípolos y Nochebuena. El ejido no le quería dar permiso porque iban a arruinar precisamente el medio ambiente, iban a contaminar el agua. La mina estuvo insistiendo que llevó casi tres años para que el ejido le diera permiso. Nunca exploraron, sino que ya sabían lo que había, anteriormente ya sabían ellos lo que había. Entonces se fueron a la explotación. Dijeron que si hallaban mineral o algo así, iban a hacer un contrato con el ejido de rentamiento o de ocupación temporal, nunca se hizo. Esta empresa pues llegó pidiendo permiso por ahí alrededor de 1994. Pues ella abusó de la ignorancia del ejido, de los habitantes del ejido, pues de los ejidatarios. Con ese mismo permiso entró a explotar. Que no es lo mismo exploración a explotar. Entonces ya empezó a debaratar los erros. Desde el año 2013, los ejidatarios interpusieron una serie de demandas en contra del lobby minero. El 9 de junio de ese año, el Tribunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo dictó 67 sentencias a favor de los ejidatarios. La sentencia definitiva llegó en 2014. En ellas, se dictó que la empresa debe devolver el oro extraído durante la ocupación ilícita de las tierras, el pago de rentas a ejidatarios y la restitución de las tierras a su estado natural. Pero eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue un aumento de violencia desde 2017, durante la administración de la PRIista Claudia Pavlovich, propiciada por todas las fuerzas que componen a los proyectos extractivos. Así como nos cuenta Bartolo, quien fue encarcelado injustamente. Nos metieron al bote porque fue en la administración de ella y su tío apareció como dueño de parte del terreno. Principalmente donde se estaba explotando la cuestión de la mina. Qué casualidad, ¿no? Y que aparece el señor como dueño del terreno, como ejidatario. Nosotros no lo conocemos, no lo conocemos y no lo conocíamos desde que llegamos nosotros. Hay una resolución presidencial, lo cual no viene en su nombre. Levantaron a un compañero y su esposa, lo cual hasta la fecha no sabemos de él. No ha aparecido compañero ejidatario. Mataron a otro compañero en Peñasco, es comisariado del ejido. Nos ha costado vida, ¿no? Defendiendo nuestro derecho. En el año 2020, los ejidatarios recuperaron sus tierras. Nos encontramos en lo que viene siendo el patio de liciviación de la mina L Herradura. Aquí prácticamente lo que hacían era donde trabajaban la manera de extracción de oro de nuestras tierras. En marzo de 2020, de hecho aquí se encontraba el gobierno del Estado, que fue el que prácticamente no nos dejaba entrar a nuestras tierras. Nosotros no nos dejábamos, defendimos lo de nosotros y fue cuando volvimos a recuperar nuestras tierras. En una mañanera, una periodista hizo una pregunta a las presidentes, ¿por qué nosotros, por qué el presidente de este permitía que hubiera guardia nacional dentro de una compañía privada como era la minera? Y él dijo que no, que él no estaba de acuerdo con eso y que no tenía ninguna agencia de gobierno de seguridad dándole asistencia a la mina, cuando no era cierto porque aquí estaban. No hay ninguna indicación en ese sentido. La Guardia Nacional es para cuidar a todos los ciudadanos. No es una guardia para proteger intereses creados. Y en ese momento no pasaron ni 15 minutos cuando se retracta el gobierno y la compañía de seguridad ya fue cuando nosotros podemos entrar. La minera extrajo 236.709 onzas de oro, según constan los reportes de Penmont. Con el desalojo quedó la incertidumbre de las 67 sentencias de 2014. Un tajo, estanques de agua con cianuro y un gran reto para los ejidatarios. Recuperar el desierto. Tras 10 años de resistencia, a principios de septiembre de 2023, los ejidatarios de Ejido, El Bajío, recibieron una noticia que cambiará su historia. 2.460 hectáreas fueron reconocidas como área natural protegida con la categoría de área destinada voluntariamente a la conservación por Semarnat a través de la colonia. Ahora el territorio será destinado a la conservación, protección, investigación y restauración e impedir así las actividades de la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC. Con eso, impedir el acceso a esta minera con la que tenemos el litigio y a cualquier otra. Proteger de manera definitiva nuestra tierra y que jamás vuelva una mina a sentarse aquí en nuestro territorio. Al ser inscrita y constituida como un área voluntaria de conservación, tiene implicaciones sobre todo en el manejo. Ellos se obligan por lo menos 15 años a mantener las condiciones de la naturaleza tal como está y mejorarla. También vigilar estas especies importantísimas que tienen, de conservarlas, de vigilar, de que no haya cacería furtiva, de seguir investigando científicamente, monitoreando la fauna. Y es que este ecosistema es importante. Es uno de los dos desiertos que compartimos con Estados Unidos de Norteamérica. La ubicación y los ecosistemas son especiales porque es, como pueden ver, son los meríos arenosos. Son dunas, dunas de arena semiestabilizadas, con un poquito más, un poco más de vegetación. Aquí estamos con una precipitación de 120 milímetros al año. Por lo menos hay 23 especies que hemos localizado aquí que están dentro de la norma 059 de Semarnat del año 2010. Entonces, 23 especies que están amenazadas, que están en protección especial y también algunas especies en peligro de extinción, como el berrendo, por ejemplo. Los ejidatarios han monitoreado a este mamífero que se pasea cerca de campamentos y carreteras para buscar su alimento en arbustos y musgos. Es una especie que compartimos también con Arizona, con Estados Unidos. Definitivamente aquí hay el 70% de la población. Hace dos años hicimos un último censo. El berrendo, aproximadamente son 720 especímenes apenas que hay. Es una subespecie sonorensis. La mayor parte está aquí, precisamente el ejido del bajío. El berrendo estuvo a punto de desaparecer debido a que su hábitat estaba amenazado y por la caza ilegal. Ahora, con la certificación, se desarrollará un centro de reproducción. Las condiciones naturales permiten establecer centros de reproducción tanto de berrendo para reproducirlos y repoblar todas las áreas que están aquí colindando con el ejido. Lo que sigue será buscar recursos. No hay hasta la fecha apoyos del gobierno federal, de México, ni del Estado. Lo que sí ha hecho son con recursos del propio ejido y de la fundación familiar. Pero ahora, bueno, ya podemos emprender la búsqueda de esos recursos internacionales. También se hará reforestación y cuidar a otras especies en peligro de extinción. Pero los retos continúan. Los principales retos y obstáculos nos los pone la clase política del país. Hay mucho manoseo de la clase política. Ahorita, para no ir muy lejos, hay un senador por Zacatecas, el senador Narro, que está tratando de meterse al asunto. Está ahorita empujando, junto con los abogados del crimen organizado local aquí de Caborca, la familia de un narcotraficante, Rafael Caro Quintero, que son los que tienen intereses aquí, que son los que han asesinado a nuestros compañeros y que son los que nos han mantenido en la zozobra de no saber qué va a pasar contigo. Ese es el mayor reto que nosotros afrontamos. La corrupción o que hay mucho manoseo político en este asunto. El dueño de Penmont murió impune en 2022. No se han cumplido las 67 sentencias. Los ejidatarios han denunciado su caso ante accionistas de la empresa. Han buscado apoyo de la ONU y se han manifestado en Palacio Nacional. Yo creo que es importante que se vean en este espejo porque te aseguro que eso está pasando en cientos de comunidades en México. El compromiso del ejido es continuar resistiendo. Cuando llegamos y cuando oímos la palabra desierto, pues uno piensa que no hay nada, ¿no? Automáticamente nada más que las piedras, arena y es todo. Y pues sin embargo, pues si vemos aquí, pues ahí están los árboles que da, que la misma naturaleza, pues da su fe, ¿no? Da su, ¿cómo se dice? Señal de vida. Ahí está. Espero que pues por estos medios, pues la gente vea de que pues es todo lo contrario a lo que la mina dice, ¿no? Que no hay vida. Por eso nosotros nuestro lema es, la mina es muerte y el desierto es vida. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz, imágenes de José Eduardo Casanova.